El preso ya está aquí, el seré el preso de Cuba Vengo a brindar un concierto como tú esperabas Vengo a dar el corazón convencer a la gente Regalarte mi canción, a la ilusión de que te hago feliz Y como regreses a cruzar te acuerdas de mí Ustedes, mi gente, me tienen un criterio De que es bueno, que es malo Espero que les guste lo que hago Yo no quito por trabajar Yo solo quiero que tú te sientas feliz Ustedes, mi gente, me tienen un criterio De que es bueno, que es malo Espero que les guste lo que hacemos Solo nos vamos a tragar Solo nos vamos a tragar Solo nos vamos a poder el preso de ustedes Y le traemos el sol Y le traemos el sol De Cuba Ya llegó El preso ya está aquí El seré el preso de Cuba Mira, mira, mira La mente ya está aquí Mostrándole a las personas Les deseas de mi país Y los ritmos que hay ahora Ya llegó Lo que es la duda El expreso ya está aquí El seré el preso de Cuba Salsa, salsa, salsa Es lo que te digo ahora Al final te emociona el corazón Y no te sientas sola Llegó Llegó Mi mambo Arrollate El expreso de Cuba Salsa, 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 salsa Bueno, 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 bueno Yo te traigo Y te traigo la alegría Como bala y con palmería Y te traigo la alegría Como tú me quieres, como tú querías Y te traigo la alegría Porque yo vengo a cambiar tu melodía Y te traigo la alegría Escúchame Que no se da volumbría Y te traigo la alegría María Vamos Y te traigo la alegría Con palmería Y te traigo la alegría Y te traigo la alegría Que dijeros Mi mambo Y te traigo la alegría Recúchame Comparte Y te traigo la alegría Y te traigo la alegría Y ahora que estamos cerrados, el cuido me está llamando, y ahora que estoy cerrado, el cuido me está llamando, povería, povería, que vengan los gallos de ahora a la mayoría. ¡Vamos! Povería, 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 que vengan los gallos de ahora a la mayoría. Povería, povería, que vengan, que vengan, que vengan si son verdad, que mi empresa no es su poco, que vino la tierra y ahora a la mayoría. ¡Vamos! Hoy en el ocorrido así. ¡Vamos! Escúchame, povería. No hay cabal y sentimiento. ¡Vamos! Todo el boleto. ¡Vamos! ¡Segura, seguro estoy! ¡Vamos! Si te higgaría, la gente de la mañana, la gente de los chatos, que hasta nunca se muera, dice. Enviar. Enviar. Cierra. Enviar. Enviar. Música con buena, música con buena. Enviar. 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 Si te traigo para ti, para que te sienta feliz. Si te traigo, si te traigo. Si te traigo para ti, si te traigo. Si te traigo para ti, si te traigo. Por eso me voy, con sentimiento, para ti. Si te traigo para ti, si te traigo. ¡Gracias!